Es profesional y que respeta la democracia. El órgano interno del partido se encargará de este proceso. A nosotros nos corresponde formar comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y eso vamos a hacer. Vigilar que sean procesos democráticos. La ruta está muy clara. Encuestas. Encuestas. Para la elección de los candidatos, candidatas, candidates. ¿Así se dice? ¿Candidates? ¿Me puedes orientar más? ¿Sí? ¿Candidates? Bueno, entonces. Así será el proceso. A nivel federal. Los coordinadores distritales. A nivel estatal. Los, las coordinadores distritales. A nivel municipal. Las, los, les coordinadores distritales. Municipales. Así será. Pero es un tema que tiene que atender el partido. Nosotros seremos garantes de que se lleve a cabo bajo un criterio competitividad. Porque tenemos una meta. Y esa meta es 217 municipios, 26 distritos, 16 distritos y el estado. Así es.